Música 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 ¡Ey! 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 ¡Ey ¡Abre, cancón! ¡Decidá! ¡Fuera, afuera! ¡Fuera, afuera, afuera! ¡Eh! ¡Abre, cancón! ¡Abre, cancón! ¡Sentro, adentro! ¡Abre, cancón! ¡Vamos! ¡Abre, cancón! ¡Menil! ¡Vamos, váce! ¡No, váce! ¡Váce! ¡Váce! ¡Ay! ¡Amigo! ¡Norrito! ¡Ey, váce! ¡Y váce! ¡Solo, solo, place! ¡Váce! ¡Por delante! ¡Váulco! ¡Oh, mira, mira! ¡Oh! ¡Vamos! 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 Tres manchas para mí. 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 Tres manchas para mí.